¿Puedo obtener tu Instagram? Uhhh... ¿Lo tienes? No, no, no... ¿Vos pensás que yo soy ese tipo de chabón? Es que me pareció bien avisarte nada más como para que vos... ¿Vos pensás que yo te estoy cosificando? ¿Es lo que acabás de decir? No... Yo escuché eso, ¿entendés? No, 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 porque si yo te invito es porque conectamos desde otro lugar que me pareció... No, perdón, dale, vamos a tu casa, vamos a tu casa... No, no quiero que vengas a mi casa ahora porque estoy ofendido... No, perdóname... Porque lo que hiciste fue espantoso y yo me siento... Me siento mal y mirá... Ahora me va a durar esto, ¿qué estoy sintiendo? Esta angustia me va a durar unos 4, 5, 7 días... No sé si soy regular o como es lo tuyo... Pero... Me llamás y... Pero en 4 días recién se me va a ir... Si quieres, veníte acá... Estoy ofendido... Totalmente mis compás... La mujer sabe perfectamente cuáles son las intenciones del hombre... Desde el momento en el que tú le diriges la palabra... La mujer ya sabe perfectamente cuáles son tus intenciones... Y este video me pareció bastante curioso... Porque yo he salido en citas de Bumble... Donde en la misma conversación de Whatsapp... La mujer te proporciona esta información... Y de cierta forma ya sabes cuáles son las intenciones que ella tiene contigo... Genuinamente quiero conocerte... Pero tienes que tomar en cuenta que me encuentro en estos días... La mujer ya se está imaginando el escenario que se puede presentar... Si el hombre le pareció atractivo en las fotografías de la aplicación... Claramente si se ve de la misma forma en la vida real... Pero la mujer ya te lo está diciendo... Y de cierta forma ya sabes el nivel de interés que tiene en ti... ¿Saben a qué hombres no les proporcionan esta información? Que ellos son hombres que solamente les van a quitar el aburrimiento... Y no lo digo en el buen sentido... Excelente respuesta de nuestro compa... Continuamos... A mi suegra le regreso a su hija por floja... Mi mamá no me quiere viajar... ¿Te va a querer? ¿Eres su hija? Digo que no te recibe... ¿Tú tienes que querer? Mejor... Pues sí te quiero pero... Así no... Buenas tardes... Buenas tardes... Aquí visitándola... Ah... Mira... ¿A dónde van o qué? No... Venimos... Es que le vengo a traer a la chamaca... Porque... Ya... Ya no... Ya no la aguanto... Sobre la neta... ¿Cómo que a traérmela? Para traérsela... Porque no es lo que... Me había dicho... La casa no hace nada... No quiere hacer nada... Ay Marco... Pues si tú ya sabías que era muy... ¿Qué te extrañas? Ya supiste tú como... Lo que es... Sí... Pero como ella me dijo que iba a cambiar... Yo le creí... Pero no... Nomás se quiere llevar el celular... Acostada... Y no quiere... Hacer nada en la casa... La tiene toda sucia... No hace desayuno... Ni nada... Pero le hablan a las amigas... Ahí en caliente... Ah... No, no, no... Aquí no se aceptan evoluciones... Tú... Ya te dije yo que no sabía... No sabía hacer nada... Y así te la llevaste tú... Así es que yo no la quiero aquí en la casa... Yo te dije... Que ya de vuelta ya no me querían... Pues que yo no... Es que yo tampoco ya no la quiero en la casa... Ah... No, no, no... Lo siento mucho... Pero usted se la lleva con usted... Porque yo le dije que me aceptan evoluciones... Te dije... Buen punto mis compas... Buen punto ahí... ¿Saben la razón por la cual se vuelven tan virales estos videos? El hombre ve este tipo de videos con humor... Mientras que por otro lado... Esto le genera fuerte indignación a la mujer... Y sabemos que a la mujer le encanta el derrudo... Ustedes no buscan a una esposa... Buscan a una sirvienta... A una empleada doméstica... Espere un momento señora... Si su mayor activo... Que es la belleza... Solamente se deprecia con el tiempo... Porque yo hombre... Racional... Voy a proveer... Proteger... Brindarle seguridad... De por vida... A un activo que solamente se va a depreciar conforme al tiempo... Las mujeres así nos venden la narrativa... Si tu nivel de belleza solamente va a decrementar con respecto al tiempo... Y el costo de mantenimiento va a incrementar con respecto al tiempo... Dentro de toda esta ecuación donde gano yo... Definitivamente no eres una buena inversión... Mientras que por otro lado... Tus expectativas con respecto a mí... Van a incrementar con el tiempo... Tengo que seguir cuidándome físicamente... Porque recordemos que la atracción no es una elección... Mi nivel de ingreso solamente puede incrementar con respecto al tiempo... Y tengo que equilibrar mi trabajo con el tiempo de calidad que paso contigo... Ahora yo les pregunto... ¿Qué me sale más económico? ¿Una cariñosa diferente a la semana? ¿Y una empleada doméstica de lunes a viernes? ¿O a una esposa que vas a tener ahí de por vida? ¿A la que le tienes que proveer, proteger y brindar seguridad de por vida? Y como lo que ella hace por ti es intangible... El Estado no le puede imponer que cumpla con sus obligaciones como esposa... Pero siguen vendiendo esa narrativa... ¿Cuándo fue tu primera vez? Eso no se pregunta... Pero niña... ¿Te acuerdas o no? Obvio que me acuerdo... ¿Con quién fue? Con tu papá... Estuvo buena... Mamá no se... Tenía que ser... No seas así de mala... Toda mi vida fue con tu papá... Ay, pero no lo digas así... Pues es que... Ay, no... No te digo que tarde... Pero se me quitó apenas... Ay... Bueno, y yo que soy lo contrario... Pues que... Si he sido más... De moral distraída... Acá... Más hombres... ¿Tú qué piensas? Pues que tú eres así... Qué bueno... Qué bueno que... Que... Tuviste varios hombres... Está bien... Es que está bien... Qué bueno... Yo ahora me arrepiento... Me arrepiento sinceramente... Porque debí conocer más gente... Otros hombres... Y no conocía a nadie... Pues sonará cliché... Pero a mí sí me hubiera gustado... Enamorarme perdidamente de un hombre... Y casarme con él... Te lo juro... Yo nunca me he enamorado tan perdidamente... No te creo... Yo nunca me he enamorado tan perdidamente... Como yo... Se dice... Como tú, mamá... No... Yo de verdad que... Digo... El amor de mi vida... No tengo... Regresar con un ex... Ni madres... O sea... No, 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 no... No... Para mí sí... Yo me enamoré... Este... Fue... Es el amor de mi vida... Tu papá... Porque... Uy... Ya han pasado tantas cosas... O sea... Me casé súper enamorada... Y el amor es cierto... Bendito Dios... Bendito Dios... Y el amor es ciego... El amor es ciego... Y... Han pasado muchas cosas... Le he perdonado muchas cosas... Ah... No creas que es nada más... Eh... Siempre también... Yo siempre quise estar bonita para él... Y estás... Y sigues estando... Siempre... Y nunca me encontró Fodonga ni nada... Siempre... Se dan cuenta mis compás... Esta creadora de contenido se volvió famosa por un reality show llamado Acapulco Shore... La copia de la versión americana... Versus Hall... Se dio a conocer por ser una mujer de moral distraída a la que le gusta la fiesta... Es decir... Su reputación está en el piso o en el subsuelo... Y la mujer que está entrevistando es su madre... Y vean cómo son distintos los argumentos que emplea la madre y la hija... A la madre le hubiera gustado ejercer el carrusel... Y la hija que no solamente ejerció el carrusel... Sino que destruyó el carrusel... Le hubiera gustado experimentar lo que experimentó su madre... Madre e hija son dos polos opuestos... Bien creen ustedes que tiene la razón... Recordemos que la atracción en la mujer funciona de forma muy distinta que con el hombre... Y podemos comparar con la intensidad de luz que nos puede proporcionar un foco... Cuando una mujer siente un alto nivel de atracción... Incrementa la intensidad de luz... Cuando el hombre falla alguna prueba de congruencia... O la mujer va perdiendo atracción hacia su hombre... Va decrementando... ¿Cuál es el verdadero reto dentro del matrimonio? Mantener el nivel de atracción de la mujer acá arriba... Cuando una mujer empieza a hacer el duelo dentro de la relación... Es porque su nivel de atracción ya está por debajo de la media... ¿Esto es algo bueno? La respuesta es sí... ¿Por qué creen ustedes que en cierto momento de la entrevista... La madre dudó... Y afirmó que le hubiera gustado conocer más hombres? Porque cuando su nivel de atracción se encuentra en la media... O por debajo de la media... Se empieza a cuestionar si tomó la mejor elección... Su nivel de atracción por su pareja ha decrementado... Pude haberme conseguido alguien mejor... Por eso solemos decir que la mujer nunca es tuya... Solamente esto todo... Las cosas como son mis compas... Un muchacho le dije que si quería un baile... Me dijo no quiero ir para arriba... Y yo quiero ir al cielo... Ahorita te llevo con los angelitos mijo... Y ya le dije no pues es tanto Simón... Y yo así como que... Y joven... O sea... Era de mi edad... En ese entonces yo tenía como 23, 24 años... Me pagó... Le pagó al... Al del cuarto... Nos metimos... Me platicó ¿no? Que su novia lo había dejado... O le había puesto el cuerno... Pero tuvo un problema con su novia... Y le dije... Ay que te dedicas... En lo que yo me bajaba... No me acuerdo si la... Y este... Y me dice... Soy médico... Ah que bien... Y le dice... Bueno soy estudiante de medicina... Y yo ¿dónde estudias? Y le dice... En la UABC... Y yo... Ah que escurada... Y yo estoy en su chica... Y me iba bajando... Y le dice... Y me levantó la luz... Y le dice... Espérate... 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 Y yo... ¿Qué pedo? Y no le dice... No no... ¿Eres estudiante de medicina? Y yo... Sí... ¿En qué semestre estás? Y yo no me acuerdo... Creo que estaba en tercero... O segundo... O segundo... Ah... Estaba estudiando... Ajá... Yo ya estaba en la uni... Y me dice... Mmm... ¿Sabes qué? Vamos a platicar... Ponte la ropa... Y yo... O sea... Me terminé de subir la... Y dije... Qué raro... Y no le hace... No, no, no... Y ya me empezó a platicar de su vida... Ajá... Y yo así como que las... Le dije... Oye... Pero si quieres nos bajamos a platicar... No, no, no... Quédate con el dinero... Vamos a platicar... Ahorita que ya nos hablan... Nos salimos... ¿Saben por qué paró el acto como tal? Porque seguramente su exnovia... Estudiaba donde estudiaba ella... Me preocupaba que lo reconocían... Mi hermano no hay forma en la que se pudieran reconocer... Seguramente tu exnovia ya le estaba entregando cariño a otro... Princesos... Las iniciativas las estamos dando las mujeres... Las invitaciones a salir... Nosotras... ¿Qué está pasando? No sé si me está gustando la nueva era... No sé si está bien que no me está gustando... No sé cómo se entienden al respecto esto de la modernidad y todo eso... Me parece que quiero volver a los tiempos de antes... No tan antes igual... Un poco más de iniciativa... Che, en el bolche... Te miran y están esperando a que vos vayas... Digo, está bien, está mal... Yo ya no entiendo la sociedad... La otra vez fui y le compré yo flores para la primavera... Para que... Para que vea cómo se hace... Los roles están invirtiendo... ¿Qué está pasando? No me... No me... No me gusta... No sé si está bien que no me guste... Si escuchan nuestras conversaciones... Es muy probable que nos unen... Por eso no tienen que salir de acá... Cuenta mis compás... Si una mujer no los trata como los princesos que son... Muéstrenle la puerta... Las mujeres se han encargado de decirle al hombre... Cómo se tiene que comportar... Y cuando los hombres se comportan... Como las mujeres les piden que se comporten... Casualmente deja de ser atractivo para la mujer... Una cosa es lo que la mujer dice querer... Y otra cosa muy distinta es a lo que la mujer reacciona... Por eso a una mujer nunca se le piden consejos... De relación de pareja... Puede que te esté tratando de ayudar genuinamente... Pero su consejo no va a ser bueno... Que se ve cuando tú le preguntas a un hombre... Ay mira yo quiero saber por qué que tú me dejaste de escribir de repente... Y me dejaste de invitar a salir... Cuando tú ves las historias que él está saliendo con amigos... Con amigas... Y con todo el mundo menos contigo... Y a ti nunca te invita a salir... Y entonces te dice de que... Ay no que yo he estado muy ocupado... Mentira... Es que no quiere salir contigo... Y tú vas a seguir de que preguntándole... Vas a ver y que... ¿Por qué no te quiere invitar a salir ya? Pues compas... Si está ocupado... Está ocupado con otra... Pero si está ocupado... Mujeres... No hay que ser egoístas... Hay que aprender a compartir... Compartir... Si te vas a escuchar... Estás parciendo su semilla diestra y siniestra con cierta mujer... Espera tu turno... No seas una golosa... Es un hombre ocupado... Está buscando repoblar... En el planeta Tierra... Qué exigentes son las mujeres... Déficit masculino... No hay pareja para tanta mujer formada e igualitaria... Este es un artículo que salió en el diario La Vanguardia... Que es un diario español... Y está basado en mujeres extrocesivas españolas... Pero me parece que lo vamos a poder extrapolar a nuestro país... Este artículo se basa en una estadística que sacó una socióloga... Que dice que aproximadamente el 34% de estas mujeres... Que tienen estudios superiores y perspectiva de género... No van a encontrar pareja... No de una manera predictiva... Sino de una manera de... Bueno mirá... Las estadísticas dicen que... No hay tantos hombres como mujeres pensando y haciendo esto... Bueno ahorita... Yo me olvido del tema de género... Que tengan los estudios superiores que tengo yo... Bueno... Ahí la brecha se acorta un 25%... Pero que en términos generales... Estas mujeres van a tener que aspirar a hombres... Que por lo menos en este aspecto... No estén en igualdad de condiciones... Lo que me pasa con este tema... Es que no tengo pruebas... Tampoco dudas de que esto es así totalmente... Pero bueno... Me puse a buscar más información... Y llegué con este otro artículo... Que dice... ¿Por qué a las mujeres de éxito... Les cuesta más encontrar el amor? Y está basado en un libro... Que sacó Anthony Welinches... Que es un psicólogo... Que dice... El síndrome de las supermujeres... El kit de la cuestión según este artículo... Es la admiración... Que las mujeres no nos enamoramos... A menos que admiremos a la persona con la que estamos... Cosa que termina siendo un problema de números... Cuando se considera que hay pocos hombres admirables... Ahí es donde también... Según el artículo... Sucede que los hombres empiezan a salir con mujeres más jóvenes... Porque justamente... Son las más propensas a admirarlos... Ya sea por una cuestión de... De madurez... De inteligencia económica... Por lo que fuera... Se genera ahí como... Una brecha... Que beneficia a los hombres... Pero perjudica a las mujeres... Desglosando un poquitito más todo esto... Para tratar de hacerlo lo más objetivo posible... Que es la admiración... Ver, contemplar o considerar con estima... A alguien o algo que llame la atención... Por cualidades juzgadas como extraordinarias... ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué cosas admiran? ¿Encuentran gente a que admirar? Comenden... Mis compas... Que desglose tan... Tan pero tan medio... ¡Santo Dios! Tiene carrera universitaria... Y este es su análisis... Sorprendente... Número uno... Los hombres que tienen todo lo que una mujer quiere... Son los menos dispuestos a entregárselo... ¿Por qué razón? Si yo soy un hombre con buena apariencia física... Con un alto nivel de ingreso... Con estatus... Habilidades sociales... Reconocimiento social... ¿Qué debería de buscar una relación... O un compromiso con una mujer... Si mi éxito solamente va a incrementar... Con respecto al tiempo... Y el mayor activo que tiene la mujer... Que es la belleza... Solamente va a decrementar con respecto al tiempo... Es una pésima inversión... ¿Qué es lo que hago? Me mantengo soltero... Ejerciendo mis opciones... Disfrutando del carrusel... Cuando yo esté buscando algo formal... No me voy a ir a buscar a una mujer... Que trabaje en un McDonald's... Voy a buscar a una mujer... Que se encuentre dentro de mi círculo social... Que me dé estatus... Que cuide de mi prestigio... Eso es lo que voy a hacer... No me voy a buscar a la trabajadora de un McDonald's... O de un Starbucks... Como muchos creadores de contenido suelen mencionar... Si me puedo planchar a la de Starbucks... O la de McDonald's... Pero no les voy a entregar el compromiso a esas mujeres... Esa es la realidad... Aunque yo tenga todo lo que tú quieres... Aún así quieras que yo te persiga... Porque hay mujeres mucho más jóvenes... Más inteligentes... Más femeninas... Más complacientes... Que ya me están persiguiendo... No tengo la necesidad de perseguirte a ti... ¿Qué me estás aportando... Si tienes un ingreso de seis figuras anuales? Recordemos que el dinero de la mujer... Es dinero de la mujer... Y el dinero del hombre... Es dinero de la relación... ¿De qué forma me veo beneficiado? ¿Cuál es el discurso que las mujeres están manejando en la actualidad? El hombre es un ser superfluo... Es decir... No es necesario... No necesito a un hombre de vida... Pero me gustaría tenerlo... Ve cómo te estás expresando de loco... Imagínate que un hombre diera el mismo discurso... Yo no necesito de una mujer... Pero si se llega a dar la oportunidad... Me gustaría tenerla en mi vida... ¿Quién te hizo tanto, Day? Eres un hombre con masculinidad frágil... Siempre el mismo discurso... Quieren hombres masculinos y construidos... Dejen de decirle al hombre como ser hombre... Elijan correctamente con quién... Van a tener intimidad... Y con quién van a tener hijos... Por eso tienen algo denominado... Intuición femenina... Dejen de reproducirse con los hombres... Que no traen absolutamente nada a la mesa... Y van a darse cuenta... Cómo les gustan... Van a cambiar... El man superó al cantante de reggaetón... Bienvenidos a las peores citas de mis seguidores... Hoy... El Rockstar... A usted le pasa una seguida... Él conoce este man por Facebook... Mmm... Le pareció como interesante... Y empezaron a hablar... Ella tomó la iniciativa... Y le dice como... Bueno... ¿Cuándo nos vamos a ver? Y él le dice como... Si quieres el viernes... Y te doy una sorpresa... Ella acepta... Llega el día... Y a mí sí que el man la recoge... ¿Qué onda? Estás muy guapa... Éntrale... Bueno... Dime qué se siente... Estar saliendo con una futura celebridad... Eh... ¿Tú? Pues quién más... Que no ves que tengo una banda... Y la sorpresa es... Que me vas a escuchar cantar... Hoy tenemos toque... Entonces vamos... Ella me decía que el man era súper creído... O sea el man se sentía a Freddy Mercury... Ven pero... ¿Me íbamos a comer? Tú me dijiste que íbamos a comer... Estás interesada... Sí, te dije que te llevaba a comer... Pero si quieres después del toque... Lo que recaude... Con eso vamos y comemos... Igual no te preocupes... Somos la banda... Llegan al bar... Y ella me dice que el bar es horrible... Era como un cuchitrín... Un hueco... ¿A qué vas a cantar? Sigues aquí... Siéntate... Porque... Buen puesto... Porque capa se llena... A tope... En unos cuarenta minutos canto... Así que te dejo... Voy a calentar... ¿Me vas a dar un beso de buena suerte? No... Después... Ella me dio que se quedó sentada... Y cuarenta minutos... Y no se llenó... Y traerá a ella... Y como seis personas más... Empiezan a cantar... Y ella me dice que el man estaba borracho... Hola... Nosotros somos de Glass... Y les vamos a tocar unas canciones... Cantando aquí en el bar... Y en un futuro en los... Ella me dice que empiezan a cantar... Como una canción de ellos... Y nadie la canta... El man se pone borracho... A ver, a ver, a ver... Si sabían que veníamos... Al menos a verse la letra, ¿no? A verse la única canción que tenemos... Al menos el... Che coro... Váyanse a la ver... Ya que no tenemos más canciones... Les voy a cantar una canción... Culta del rock... Yeah... Mi parte favorita... Dream on... Dream on... Dream on... Dream on... Ah... Me dijo que la gente se empezó a ir... Y un borracho le se insultó... Eh... Cantas bien mal... Hijo, ¿por qué no me comes toda la... Sí, güey... Eh... Eh... ¿Qué pasa, güey? Paren todo, pare... ¿Qué, qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, qué es pelea, güey? Vente, güey... ¿Qué, qué, güey? ¡Uy, la verga, güey, güey! Te mando toda tu chingada, madre... Ella me dijo que los de la banda... Lo tuvieron que calmar... Para que no se fueran a puños con el man... Terminan de tocar... Y ya se queda esperando... Hola, mi amor... ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Eh... Eh... ¿Si vamos a ir a comer... O me llevas a mi casa? Primero tienes que pagar la entrada del toque... ¿Cuánta feria traes o qué? Pues no traje mucha plata... Traje como 20 pesos... ¡Sirve! Eso vale... La verdad es que no recabamos para la comida... Pero... ¿Pero qué te parece si nos vamos a mi casa... Y la pasamos rico? A lo que me ponga sobrio... Pues te llevo a la casa... ¿Qué dices? Ella, amigo, que se asustó mucho... O sea, como que por un momento se dio cuenta que estaba en un bar lleno de borrachos... Y el más borracho era su cita... Y se veía un poquito agresivo... Estaba muy asustada... Y pues se le había quitado toda la plata que tenía... No, ¿sabes qué? Mi papá ya viene por mí... Ya me voy... ¿Cómo que ya te vas? Y el beso que me prometiste... No te vayas... Con lo que me diste podemos comer algo... Vamos y la pasamos bien... Bueno... Déjame voy primero al baño... Ella aprovechó que el baño quedaba como en la salida del bar... Y se fue... Obviamente cancela el match... Y lo bloquea de Facebook y de WhatsApp... Es el día y esa banda no ha sonado... ¿Se dan cuenta, mis compás? Seguramente no es la primera vez que este caballero se comporta de esta forma... Seguramente ha tenido este comportamiento en repetidas ocasiones... Y seguramente ha habido mujeres que sí se van a su casa con él... Pero recordemos que el hombre decide ser un novio... Recordemos eso... ¿Puedo ver tu Instagram? ¿Tienes? Solo me gustaría que no tengo una amiga... Así que va a ser inapropiado... Sí, sí, perdón por eso... No respeto... No respeto... Tengo respeto... A un caballero, mis compás... Esta mujer se aproxima a este caballero... Y le pide su Instagram... Él de forma educada y cordial le responde... ¿Sabes qué? Tengo novio... No respondió de forma prepotente... Como muchas mujeres... Respondió de forma cordial y respetuosa... Mujeres, tomen iniciativa... Es un buen consejo el que les estoy dando... Bueno, mis compás... Eso sería todo por el día de hoy... Espero que les haya gustado el video... No olviden suscribirse, comentar y darle like... Seros cordiales... ¡Gracias! La briga la verdad... ¡Gracias! umuza! ¡Suscríbete al canal!